Claro, si yo le estoy diciendo en el título de Historia Portátil, la literatura, te pudieras pensar, aquí a lo mejor él hizo un confedio. No sé, bueno, nada. Y ya, vamos a ver el pedacito de Renato y el pedacito de Taka Pekés y el pedacito de Guillermo Rosado. En esencia es como que oírlos a ellos, pero con una especie de la retórica mía más... ¿Me recuerdo así? Dícese. Buscando el de Guillermo Rosado. Ajá, sinceramente. American Avenida Mierda, presidiarios cogidos fuera de la cárcel, gente sin amor y perdedores kafkianos de toda ralea social, un verdadero fresco de nuestra subnacionalidad. Llegué al boarding home hace años, entre turulado y tarado, huyendo de la amorfa cultura cubana, de la vulgar música cubana, de la envidiosa pintura cubana, del tedio de la radio cubana, del complot de la televisión cubana, de la ñoñería del cine cubano, del triunfal deporte cubano, de la barroca historia y la barrueca discursofía cubana. Y no es Cuba, por supuesto, soy yo. Me siento un exiliado total. Sobro de todas partes, ya no quedo en ninguna palabra o silencio. Cuba no ha sido más que mi circunstancia clínica terminal. A los quince años me sabía el dedillo a Hemingway, Proust, Nietzsche y Martín. Yo disfrutaba de mi estúpida voracidad. Luego me volví loco en los años sesentas y todavía hoy veo diablos con uniformes y oigo voces en una lengua verde de sintaxis militar. Dejé de leer. Me fui de Cuba con tal de irme de mí y llegué a América. Donde logré recluirme en esta casa, que diga lo que diga por fuera, yo sé que será mi tumba. Pero no me quejo ni me arrepiento. Simplemente me narro mientras sopeo al azar revistitas literarias Made in the USA. Es un alivio saberme fuera de la maquinaria. Debería estar agradecido por darme cuenta de todo con suficiente ecuanimidad. Con esa misma ausencia de estilo, ojalá pueda alguien ahora narrarme. Y este es Reinaldo, que es el inicio de Antes Canoche. Un poco recuerda a La Historia del Bastón, de Enrique Tristos Píguez. No, no, La Historia del Bastón no. Caramba, La Muerte de Trotsky. Ah, acá hay una muerte de Trotsky también. La de Tristos Píguez que yo cojo es una muerte de Trotsky, pero en este caso, narrada por un libro que yo leí. En 1969, el agente secreto Pavel Sudoplatov se entrevistó. Es real. Pavel Sudoplatov se entrevistó con uno de los narradores de Trotsky. A ver, mierda. En 1969, el agente secreto Pavel Sudoplatov se entrevistó con uno de los narradores de la muerte de Trotsky. Su protagonista, Ramón Mercader, con quien se reunió en la Unión de Escritores de la CCCP. Allí, mientras derrutían carnes, más o menos estofadas, en bosca, puntualizaron los detalles más o menos ficticios que deberían considerarse si es que aquel luctuoso martes, 20 de agosto de 1940, se iría alguna vez por fin a narrar. Lo primero que Mercader, amante de los perros y miembro mediocre del espionaje antitrosquista en Latinoamérica, lo primero es que Mercader, amante de los perros, miembro mediocre del espionaje antitrosquista en Latinoamérica, no contaba con ser el mismo el motor actancial de la justicia obrera. No pensaba ser el mismo el asesino. Lo segundo es que Mercader, su madre, Eitington, la mulata Caridad, y un equipo de cinco guerrilleros suburbanos planearon asaltear la vivienda de Trotsky una semana antes del acting final. Pero para evitar... Este se enrede un poco a él. Se enrede un poco. Este... No quiero ahora leer este. Este va narrando un poco a partir...